¡Suscríbete al canal! Hoy nos visitan amigos de Mazatenango, en Guatemala. Ellos estudian allá y han venido a pasar sus vacaciones aquí a la playa de El Salvador. Bienvenidos amigos de Guatemala, hermanos de Guatemala. Bienvenidos sean ustedes. Gracias. Es un motivo de orgullo para nosotros como guatemaltecos estar visitando una república más de itmo centroamericano. Nosotros somos estudiantes de la carrera de turismo y hotelería. Como él ya lo dijo, del municipio de Mazatenango, sobre la costa del litoral del Pacífico, en la República de Guatemala. Así que... Ah, muy bien. Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado estos días aquí? ¿O cómo están pasadas estas vacaciones en El Salvador? Las hemos pasado muy bien. Nos han tratado lindo. Y el sol es espectacular. Aquí a ver una bulla y saludo. Una bulla de la juventud de Guatemala como un saludo para la juventud de El Salvador. Vamos a ver qué música de artistas nacionales ustedes conocen, digamos, en Guatemala. ¿Qué grupos nacionales conocen en Guatemala ustedes? Para nosotros, ¿verdad? El grupo famoso Espíritu Libre, Grupo Caña, que son unos excelentes grupos para... Muy bien. Espíritu Libre Caña, dicen los muchachos que ven en Guatemala, en Mazatenango. Ellos estudian en el Colegio Santa María del Camino. Muy bien. Gracias que sigan disfrutando de la música de nuestro país. Vamos a continuar con más música. Música de Josael Caña. Vamos a la playa. Y Marito Rivera, Maricielo. Vamos a la playa. Todos. ¡Hey! En moto o en bicicleta, todos vamos a la playa. En camión o en carreta, todos vamos a la playa. A pasar las vacaciones, todos vamos a la playa. En chores o en calzoneta, todos vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a gozar del sol. Vamos a la playa. A gozar del mar. En Semana Santa. Para el 6 de agosto. Todos en la playa. Vamos a gozar. Vamos a gozar. Vamos a la playa. En moto o en bicicleta, todos vamos a la playa, en camión o en carreta, todos vamos a la playa, a pasar las vacaciones, todos vamos a la playa, en chores o en calzoneta, todos vamos a la playa. Vamos a la playa, a gozar del sol, vamos a la playa, a gozar del mar, en las navidades, primero de enero, todos en la playa, vamos a gozar, vamos todos a veranear, con la música de José El Cañas. En moto o en bicicleta, todos vamos a la playa, en camión o en carreta, todos vamos a la playa, a pasar las vacaciones, todos vamos a la playa, En chores o en calzoneta, todos vamos a la playa, vamos a la playa, a gozar del sol, vamos a la playa, a gozar del mar, en Semana Santa, para el 6 de agosto, todos en la playa, Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, a gozar del mar, en las navidades, primero de enero, todos en la playa, vamos a gozar. Gracias. 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 Gracias.